Te damos la bienvenida a Introducción a las Ciencias Agropecuarias, el primer espacio curricular de las carreras de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. A través de este vídeo daremos un breve recorrido por el aula virtual, espacio dentro del cual encontrarás todos los contenidos necesarios para que logres una adecuada inserción e integración a la vida universitaria y a la vez refuerces los conocimientos básicos indispensables para el cursado posterior de la carrera. Para acceder al campo virtual de la Facultad de Ciencias Agropecuarias debes escribir en la barra de direcciones de tu navegador la dirección campus.fca.unc.edu.ar. En la pantalla inicial encontrarás todos los cursos disponibles hasta el momento divididos por categorías. Daremos clic en la categoría ingresantes y luego accederemos a Introducción a las Ciencias Agropecuarias 2021. Para acceder a la plataforma tanto tu nombre de usuario como tu contraseña se corresponderán con tu número de documento. También contarás con un enlace que te permitirá la recuperación de nombre de usuario o contraseña haciendo uso de tu correo electrónico. Una vez dentro del aula podrás modificar los datos de tu perfil por medio del menú ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Al inicio del curso encontrarás dos foros dentro de los cuales se compartirán novedades o podrás compartir dudas o consultas tanto con docentes como con el resto de los estudiantes. Verás que el curso se encuentra organizado en pestañas dentro de las cuales dispondrás de toda la información necesaria para el cursado. En la primera, llamada primeros pasos, se describe de manera detallada los distintos recursos que podrás encontrar en el curso y su identificación gráfica de manera de familiarizarte con la interfaz de la plataforma. En la segunda pestaña podrás informarte sobre el espacio curricular en cuestión, conocer cronogramas de clases, fechas de exámenes, los hitos de mayor relevancia durante esta etapa de cursado y a través de recursos multimedia encontrar consejos de los docentes sobre cómo abordar los contenidos para que puedas sacar el máximo provecho a este espacio. Las pestañas restantes se corresponden a los distintos ejes temáticos que componen este espacio curricular identificados cada uno con su respectivo nombre. Dando clic sobre el botón ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla, se desplegará un panel dentro del cual encontrarás una opción para visualizar todos los participantes del curso, tanto docentes como estudiantes, a los cuales podrás contactar por mensajería en caso que lo necesitaras. También podrás visualizar las calificaciones obtenidas en las distintas instancias de evaluación a través del botón del mismo nombre. Contarás debajo también con el acceso a los distintos espacios correspondientes a las pestañas mencionadas anteriormente. Ahora sí, te invitamos a recorrer el aula virtual y disfrutar de tu paso por la misma. Estamos a tu disposición para lo que necesites, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba te da la bienvenida y te desea el mayor de los éxitos.